Hemos acordado que la casa hogar que actualmente se tiene pueda pasar para los niños y niñas autistas en un futuro cercano. Y además, la casa hogar se traslade al convencimiento que me hizo Beatriz de la nueva sede que tendremos, donde van a caber ya no 70 niños que son abandonados muchas veces por diferentes situaciones que no quiero mencionar. Y en esa casa hogar que estamos por terminarla y equiparla, van a tener cabida de 150 a 200 niñas y niños que deben de ser protegidos en su presente y en su futuro.